Hey que tal amigos de Xtreme Bass Audio Car, espero que se encuentren excelente Esta vez amigos ha llegado la hora de ver cuantos watts RMS resiste este pequeño subwoofer Rock Series de 6.5 pulgadas, esta vez nos vamos a quitar de dudas Ya ven que en la caja dice que resiste una potencia RMS de 450 watts Y en la parte de atrás dice que 300 RMS Así es que ahorita con el AMM1 nos vamos a quitar de duda amigos Aquí ya como pueden ver está conectado el pequeño subwoofer Aquí puse este subwoofer de 12 pulgadas para que vean la comparación de uno y otro Ya está conectado el AMM1 a las salidas del amplificador También amigos ahorita estamos estrenando una nueva fuente de alimentación de 83 amperes y 12 volts También por eso tardé un poco en realizar este video porque estaba esperando esta fuente de alimentación Nos va a ayudar a poder sacarle mayor provecho al amplificador Rock Series Ya que anteriormente lo tenía con este convertidor de voltaje que es de solamente 30 amperes Y como les menciono esta es de 83 amperes y 12 volts Si se preguntan donde la pueden conseguir en la descripción del video les dejo el link Le puse cable calibre 4 También ahorita tengo conectado un ecualizador clario Para controlar más fácilmente la potencia que le vamos a estar metiendo al subwoofer de 6.5 pulgadas Y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos Como queremos saber cuáles son los watts RMS que le estábamos metiendo en el video pasado Vamos a poner la misma música que habíamos puesto en el video pasado Una de ellas es esta Vamos a poner el AMM1 en el Primero en el Real Time y posteriormente vamos a poner en el Dyno Mode Ahí metió distorsión como pueden ver Ahora amigos vamos a poner en el Dyno Power Y vamos a ver cuáles son los watts máximos que dan tocando esa canción Ahí dio 159 a 4 ohms 183 a 4.4 ohms Ahí subió a 256 watts RMS A 4.4 ohms A 4.2 ohms Ahí acabó la canción Vamos a poner otra 366 watts Y no sé si alcanzaron a escuchar pero el pequeño subwoofer se sobre excursionó Debido a que como el subwoofer está al aire libre No podemos saber bien cuánta es la potencia que puede resistir Ya se puede decir puesto en algún cajón Ahorita como pueden ver 366 watts RMS a 3.2 ohms Ahora amigos para recordar viejos tiempos y evitar que se sobre excursione el pequeño subwoofer Voy a utilizar la caja en donde venía De esta forma esperemos que el pequeño subwoofer no se sobre excursione Y pues pueda aguantar más watts RMS Así es que vamos a ponerle su caja Y veamos que resultados obtenemos Y listo amigos Aquí tenemos ya el pequeñín en su caja Una disculpa por estas pruebas amigos Pero no tenemos un cajón acústico para el pequeño subwoofer Y pues esperemos que de este modo Con esta caja podamos evitar un poco la sobre excursión del subwoofer Para que nos pueda resistir aún más potencia Vamos a meternos primeramente A ver vamos a ver primero en el real time nuevamente Bueno lo voy a quitar este hule Que no se alcanza a apreciar bien me parece Listo Ahora si amigos lo voy a ir subiendo Ahí como pueden ver si está funcionando amigos Se sobre excursiona aún menos el subwoofer Bien amigos ahora vamos Vamos a meternos nuevamente en el En el Dino Dino Power Vamos a poner la canción con la que nos dio 366 watts me parece Vamos a checar amigos 58 watts no hay distorsión Como pueden observar amigos si se está Evitando la sobre excursión Y como se podrán dar cuenta El amplificador ya solamente nos dio 335 watts a 3.4 ohms Bien por último vamos a poner un barrio de frecuencia Para ver si se puede mejorar ese número Ahorita por lo menos ya evitamos la sobre excursión Con la caja de cartón Como pueden ver si nos funcionó amigos Vamos a poner un barrio de frecuencia Que va desde los 100 Hz Hasta los 5 Hz Pero bueno no lo vamos a dejar hasta los 5 Hz Bien lo voy a poner ¡Vamos! Bien lo voy a poner en el barrio de frecuencia ¡Vamos! 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 Y como podrán observar con el barrido de frecuencia si no se aumentó es el número a 377 watts a 3.1 ohm Ahora voy a grabar con dos cámaras para que podamos observar también la caída de voltaje Como pueden ver amigos no hubo caída de voltaje Y bueno aquí en el AMM1 tenemos que nos dio 368 watts RMS a 3.1 ohm Y pues bueno amigos hasta aquí esta prueba Y claro amigos ya para sacar pruebas bien de los amplificadores necesitamos tener a un voltaje mayor Regularmente como de 14 volts 14.4 para obtener la máxima potencia que nos pueden entregar los amplificadores Pero pues ahí estuvo una prueba con el pequeño subwoofer Y pues le metimos 368 watts RMS Por lo mismo que pues ya no da más Si les gustaría ver una prueba más exacta por así decirlo Ya tener bien alimentado el amplificador Tener un buen voltaje Para que veamos bien cuánta es la potencia que nos puede entregar este amplificador Por favor dejen su pulgar arriba Y pues suscríbete para que estés enterado de cada vez que subamos video Y activa la campanita de notificaciones Espero que les haya gustado este video amigos Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar Adiós ¡Suscríbete al canal!